¡Eso es... para! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Ay, hombre! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Eso no es nada, eh! ¡Eso no es nada! Eso no es nada, Clara, eso no es nada Sube, 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 sube Arriba, arriba Eso es, eso es Pasando ahí Pasas, 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 pasas Gira más, gira más y pasa Pasas, pasas Bien, 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 esa es suya, te la han dado, te la han dado Intentamos avanzar, intentamos llave, llave de ahí, llave de ahí Busca su brazo Bien, bien, mantienes Venga, ese es Ezequiel Clara, ese es Ezequiel Si consigues pasar la rodilla, has pasado Amenazas con llaves y saca la rodilla Amenazas con llaves y saca la rodilla Bien, 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 eso es Eso es, eso es Saca la rodilla, rodilla que suelo Eso es Cuidado, no metas la cabeza, no metas la cabeza, postura Vamos, vamos, Clara Eso es Bien, eso es, tuya Aguanta, aguanta Aguanta Sigues adelante, Clara, sigues adelante Busca vueltas Aguantala 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 Aguanta, peso Aguanta, continúa, rápido, es mucho Si te lo hagas, si te lo hagas, si te lo hagas, un minuto y algo Aguantala Aguanta, tranquila Aguantala Brazo en el cuello, brazo en el cuello, Clara Brazo en el cuello, clima Brazo en el cuello 30 segundos, Clara 30 segundos 30 segundos y has ganado 30 segundos y has ganado 30 segundos, eso es No, 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 vamos, tienes que salir ahí Remonta, remonta, Clara, remonta Da la vuelta ahí, da la vuelta ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!